La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. ¡Gracias! Gracias a Dios y a la Virgen por la salud. Y encomendamos la recuperación de Pablo César Sánchez Rojas y María Socorro Contramaestre. Nos encomendamos en acción de gracias a San Eleodoro y San Ovidio. Pedimos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de las benditas almas del purgatorio, de las almas de nuestros familiares, amigos y conocidos. De manera especial encomendamos al Padre Stephen Horney, a Narita Pérez, a Alejandra, Casilda, Gregorio, Luis, Milton Parra, a Lirio Vivas, a Adela Méndez. Encomendamos también la celebración de los 100 años de nuestra diócesis. Y junto a ella también encomendamos la celebración, la pronta apertura del tercer sínodo de nuestra iglesia. Oramos por los catequistas, por todos los servidores de la iglesia, por los que más necesitan de nuestra oración, por los que pasan en estos momentos por injusticias, sufrimientos y dificultades. Por cada ser humano que pisa la tierra y que necesita de nuestra oración. Eres justo, Señor, y recto son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso conmigo y ayúdame a cumplir tu voluntad. Salmo 118. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, para que nuestra oración sea dignamente recibida por nuestro Padre Celestial, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con fe y atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como a hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Consideran al pueblo de Israel. ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tú siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma, toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino a la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Escuchamos con atención la meditación del día de hoy. Bien, queridos hermanos, les invito a decir conmigo esta oración. Ven, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Incluso lo que debo vivir. Y lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Ven, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Y jamás permitas. Que me separe de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jerusalén. Ruega por nosotros. Y danos la paz. Hoy, queridos hermanos. El Salmo 115. Nos invita a cantar la siguiente antífona. Señor, te ofreceré con gratitud. Un sacrificio. Y escuchamos aquí. Especialmente tres palabras. Ofrecer. Gratitud. Y sacrificio. Ofrecer gratitud. Y sacrificio al Señor. Estos dos. Estas dos acciones. Para que estén conjugadas. Para que estén conjugadas. Necesitan de parte de nosotros. Sindéresis. Transparencia. Identidad cristiana. Que es algo que viene a hablar hoy. La primera lectura y el Evangelio. San Pablo. En su carta a los Corintios. Nos habla de la idolatría. Y nos dice que la idolatría. No es solamente ofrecer sacrificio a otros dioses. Es también ofrecer sacrificios a todo aquello que tiene que ver con el demonio. Que nos aleja de Dios. En muchas ocasiones. Algunas personas discuten diciendo que una imagen es un acto de idolatría. No lo es. Una imagen es un recuerdo de aquello en lo que yo creo. Más nada. Si se partió, pues se compró otro y ya. Pero lo que sí es acto de idolatría son los apegos. Esos apegos que mucha gente tiene al licor. A los vicios. Al dinero. A la fama. A las pertenencias materiales. Apegos que nos separan de Dios. Y de su plan de salvación. ¿Cuántas personas por esos apegos no han perdido a sus familias? O viven en guerra con su propia familia. Apegos a la herencia. Apegos a que esto es mío. En fin. Todo aquello que nos aleja del compartir fraterno. Y especialmente de compartir mi vida con Dios. Aquel que me la ha regalado. Por tanto. Hoy pudiéramos cuestionar. Hasta qué punto. Yo estoy ofreciendo. Un sacrificio. Al demonio. Estoy ofreciendo un sacrificio. A cualquiera menos a Dios. ¿Cuántas personas no se sacrifican? Por todo. Menos por ir a misa. Menos por confesarse. O por comulgar. Menos por orar. Al contrario. Cuando les dicen. Vamos a rezar el Santo Rosario. Vamos a orar. O vamos a la parroquia. Ay no. Es que mire yo. Los miles de sacrificios son para el mundo. Y la limosna de nuestra vida. De nuestras energías. Es para Dios. A Dios siempre le damos lo que nos sobra. De tiempo. Etcétera. Unido a esto. Jesús nos habla hoy. De tres cosas. Que son actitudes fundamentales. En nuestra vida cristiana. El primero. Los frutos. Un árbol. Se conoce por sus frutos. Ningún árbol bueno. Da frutos malos. Y ningún árbol malo. Da frutos buenos. Nos invita a tener una coherencia de vida. Si dices ser cristiano. Tus actos. Necesariamente. Tienen que ser cristianos. Es como un médico. Si una persona es doctor. Pues sus actos. Normalmente deben ser los de un médico. Cuidándose. Y ayudando a cuidar a otros en la salud. Un contador. Trata de ser lo más fiel a las cuentas. Porque para eso estudió. Para eso se preparó. Pero un mecánico debería de tratar de ser lo más fiel en la reparación de un vehículo. O de una maquinaria. Y nosotros como cristianos somos fieles a nuestra vida cristiana. Porque lo más irónico del mundo es que tenemos muchos cristianos haciendo el mal. Formando parte de la corrupción. Formando parte de la mentira. Del abuso. De las groserías. Y pares de contar. Incluso hasta de la misma violencia. Si somos cristianos. Somos árbol bueno. Y nuestros frutos necesitan ser muy buenos. Jesús también coloca esto en el tapete. Sobre todo del corazón. Y dice. Que la boca habla de lo que está lleno del corazón. Para el judío el corazón es donde se guardan todas las actitudes morales. Todas las decisiones que tienen que ver con la moral y las buenas costumbres. ¿Y de qué está lleno nuestro corazón? Eso es algo importante para preguntarnos. Bien. Jesús también cuestiona. ¿Por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué decimos que amamos a Cristo? Que creemos en Dios. Que yo tengo mi propia fe. Que cargo una medalla de la Virgen. De San José. O un crucifijo. ¿Por qué aparento una fe? Diciéndole a Jesús todo el tiempo. Señor, Señor, Dios mío. Cuando mi vida no cambia. Sigue dando frutos regulares. Y en muchas ocasiones hasta podridos. Por eso el Señor termina dándonos un ejemplo de actitud cristiana. Actitud cristiana es aquel que pone en práctica lo que cree. Ejemplo. El hombre que construye su casa. La construye sobre roca. Se sacrifica. Hace el esfuerzo del mundo. Pero sabe que está haciendo algo para toda la vida. En cambio el hombre que construye su casa sobre la arena. No se sacrifica. Y no se da cuenta que cualquier cosa lo va a derrumbar. Si realmente queremos que nuestra vida cristiana sea para toda la vida. Necesita esfuerzo y sacrificio. Dedicación y responsabilidad. Radicalidad y madurez en nuestra vida cristiana. De lo contrario, seremos cristianos de caricatura. Es decir, cristianos mediocres que aparentan una cosa y hacen otra. San Antonio de Padua, doctor de la iglesia, decía al respecto. El peor error de un cristiano es creer, pero no vivir lo que cree. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermano, fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la santa iglesia, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Por la salud y recuperación de Pablo César Sánchez Rojas, María Socorro Contramaestre, Irma Pérez y todos aquellos que nos piden oración, para que el Señor les conceda la fortaleza necesaria en estos momentos de enfermedad y dolencia, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, las benditas almas del purgatorio, especialmente las almas de Stephen Horney, Ana Rita Pérez, Alejandra, Casilda, Gregorio, Luis, Milton Parra, Lirio Vivas, Adela Méndez, y todos aquellos que encomendamos en nuestras oraciones para que el Señor les conceda la paz y el descanso eterno, roguemos al Señor. Por los que sufren, por los que más necesitan de nuestra oración, por aquellos cristianos que llevan una vida ejemplar, que se esfuerzan por llevarla, y por aquellos que no, por aquellos que caen más fácil en la tentación, por todos nosotros, porque a la final son más nuestras debilidades que las virtudes que podamos tener. Pero el Señor allí en medio de ello hace maravillas en todos nosotros si nos disponemos a amar y a cumplir su voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. ¿Qué le pido a Dios hoy? Ese Padre bueno que hasta el más pequeño sacrificio lo valora cuando nosotros debiéramos valorar ese enorme sacrificio de entregarnos a su Hijo en la cruz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas del vino y del pan. Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo la rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti, Señor Jesús Te entrego Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti, Señor Jesús Te entrego Te entrego todo lo que soy y todo lo que soy y todo lo que sueño Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro fuente de la paz y del amor sincero Concédenos glorificarte por estas ofrendas Y unirnos fielmente a ti Por la participación en esta Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Te damos gracias Señor Te bendecimos y te glorificamos Porque has creado todas las cosas Y nos has llamado a la vida Tú nunca nos dejas solos Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros Ya en tiempos antiguos Guiaste Israel a tu pueblo Con mano poderosa y brazo extendido A través de un inmenso desierto Hoy acompañas a tu iglesia peregrina Dándole la fuerza de tu espíritu Por medio de tu Hijo Nos abres el camino de la vida Porque a través de este mundo Lleguemos al gozo perfecto de tu reino Por eso con los ángeles y los santos Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Nian Querida familia este es el misterio de la fe Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad celebramos ahora El memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalécenos con este mismo espíritu A todos los que hemos sido invitados a tu mesa Para que todos nosotros Pueblo de Dios Con nuestros pastores El Papa Francisco El Papa Emérito Benedicto XVI Nuestro Obispo Mario Moronta Su Obispo auxiliar Juan Alberto Ayala Nuestro Obispo para el Vicariato Apostólico de Caroní Gonzalo Antiveros Con los prefíteros y los diáconos Caminemos alegres en la esperanza Y firmes en la fe Y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María de Jerusalén Madre de Dios y Madre Nuestra Su Esposo San José Los Apóstoles y los Mártires San Miguel Arcángel Y todos los Santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambiemos ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Cristo el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarda custodia y proteja Nuestras almas hasta la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor Dichosos quienes se acogen a Él De verdad Dichosos quienes se acogen a Él de verdad De verdad nieuwe Y De verdad Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Un milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Te doy gracias por llamarme a esta cena, y hoy vengo a recibirte en esta Eucaristía. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y 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 de tu gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Como la sierva busca el agua de los ríos, así sedienta mi alma te busca a ti, Dios mío. Salmo 41. Oremos. Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con Dios. Querida familia, pidan la bendición. Bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Deben también su santa bendición. Dios los bendiga, Padre. Amén. Bendigamos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. En paz, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Dios los bendiga, Paul. Y tú, mi Señor, y mi todo eres tú, el que vive, el que reina, tú. Coronado de gloria yo Quien amaste y reiste el perdón Abrazaste sin mirar condición Hoy mi vida te la doy Has cambiado mi corazón Enamorado de ti es hoy Tú y yo en esta historia de amor Ya mi vida restauró Te amo tanto, me vuelves en tus brazos Mi Señor, mi vida entera te daré Enamorado de ti estaré Esto es una historia entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Esto es una historia entre tú y yo Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén